Lo que tiene el Enrique Iglesias cuando canta, es este, ahí, tú es como si hubieras subido la Sagrada Familia hasta arriba entera, por las escaleras, ru, 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 y entonces llegas ahí. Ahí, cansado. Tú tienes que conseguir trasladar eso que él tiene de, na, 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 puf, qué guapo soy. Como si me estuviera mirando en el espejo, ¿no? Es un poco eso, es como, eh, eh. Los finales de frase, soltar aire, de forma descarada. Lo agarro todo el rato aquí y me voy. Perfecto, yo lo que quiero que te pase a ti, es que como respiras poquito, como estás arriba, al final, por hiperventilación, desmayo. Si te desmayas, triunfo. Exacto.